Bueno, tú sabes que cuando tú pides un préstamo, tú tienes que pagar cada año un porcentaje sobre el préstamo. Y tú no te daña el dinero, tú luego devuelves la misma cantidad que te han prestado. Tú devuelves más, ¿vale? Como yo te estoy haciendo ahora mismo. Entonces, para calcular la cantidad que debes devolver anualmente, normalmente es mensualmente, ahora vamos a ver la fórmula, pero primero te pones la fórmula anual, eso es el capital que has pedido por 1 más i elevado a n, donde n es el número de año, por i partido 1 más i elevado a n menos 1, donde i es el rédito, el porcentaje partido 100. Yo creo que el porcentaje no me hace falta dividir entre 100. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un capital o pedimos un préstamo de... ¿De cuánto pedimos? De 120.000 euros. No sé cómo estarán las casas ahora. ¿Vale? Y lo vamos a pagar en 15 años. Y el porcentaje vamos a poner que es un 4%, ¿vale? Entonces, para calcular cuánto tengo para cada año. Si pagar anualmente, normalmente se paga por mes. Pero vamos a calcular lo que pagaría cada año y luego lo que pagaría cada mes. Entonces, sería 120.000 por 1 más 0,04 elevado a 15, por 0,04 partido 1 más 0,04 elevado a 15, menos 1. ¿Vale? Esto sería... Partido... 10.792,93 euros. Tendría que pagar al año, ¿vale? Que si yo multiplico eso por 15, no me da 120.000, me da 161.000. O sea que los intereses son 40.000 euros. Entonces, fíjate lo que gana un banco, ¿eh? ¿Vale? Ahora, lo normal es que sea mensual. ¿Vale? Entonces, vamos a pedir el mismo dinero y vamos a lo que pagaríamos al mes. Si no, cambia el Euribos, el 4%. Bueno. Pero esto lo vamos a hacer mensual. Mensual sería... Te voy a escribir la fórmula. Te voy a escribir la fórmula. Bueno, la fórmula es igual... Solo que la I es... R partido 1200. Bueno, no es igual. I es igual a R partido 1200. Y N es el número de periodo, ¿vale? Que sería, en este caso, 15 años por 12 meses. ¿Cuánto es 15 por 12? 180. Tú haces 180 pagos, ¿vale? Entonces, cada mes tendrías que pagar. 120.000 por R sería 4 partido 1200. Que es un número feísimo de la muerte. ¿Vale? Voy a poner cuánto pagaría con un 3%. ¿Vale? Mejor. Un poquito menos. Que da un número más bonito. 0,0025. A ver cuánto da. Aquí no serían 15. Aquí serían 160. 0,0025. 0,0025. Son 828,7 euros. ¿Vale? Que es dinero, ¿eh? Es un dinero. Tengo que pagar esos 128 euros al mes. Para que te haga una idea. Esto es anual y esto es mensual. No, te sale cada año. Lo multiplicas por 15. Este te sale cuando tienes que pagar en total. Y te ha salido la cantidad que pagan cada mes. Cada mes. Sí. ¿Cómo te ha quedado? Si quieres comprar un piso, ya sabes. No, no. No.